¡Qué importante es el cuidado de nuestros adultos mayores! Con el paso del tiempo muchos de ellos pierden el sentido del gusto, como otros de sus sentidos también, pero especialistas aquí a continuación nos ayudan a que ellos sigan disfrutando de su comida. Una ordenada alimentación en la etapa de la adultez mayor no debería comenzar al detectarse una enfermedad, sino todo lo contrario. Debe ser una prioridad como en cualquier etapa de la vida. La pérdida de piezas dentales, alteraciones gastrointestinales, el consumo de fármacos y en sí los cambios biológicos inciden para que las personas nojevas tengan cambios drásticos en su diaria nutrición. El adulto mayor se tiene que enfrentar a procesos biológicos propios de la edad. Si nosotros nos enfocamos al problema de la dentadura que tienen la mayor parte de los ancianos, este problema de la dentadura se va a reflejar en que los alimentos sean no muy bien triturados. Entonces, al no ser bien triturados, esto va a llevar a que la absorción, la digestión sea mucho más lenta. Algunos problemas asociados con el menor gusto son las enfermedades crónico-degenerativas, intolerancia a ciertos alimentos, pérdida de capacidad gustativa y pérdida de autonomía física. Para mantener la calidad de vida en el adulto mayor es importante consultar con un especialista para que le dé las mejores recomendaciones en materia de alimentación. El alimento tiene que estar blando, fácil de masticar, los alimentos blandos. Tiene que contener los grupos de alimentos, proteínas, grasas y carbohidratos. Vitaminas y minerales. El adulto mayor requiere de todos esos grupos para tener una mejor calidad de vida. Usar sazonadores naturales, por ejemplo el laurel, puede ser lapio, cilantro, todo eso le da sabor a la comida. Otras recomendaciones son consumir alimentos ricos en antioxidantes como las frutas y las verduras, beber suficiente agua y líquidos diuréticos como caldos e infusiones de frutas y hortalizas, consumir fibras y hacer ejercicio regularmente y bajo supervisión médica. Así hará en su época de oro más valiosa la alimentación y por consiguiente tendrá mejor salud. Nelly Juárez, Noticieros Televisa.